Y con el paso de las tormentas esta tarde, las temperaturas han sufrido un descenso, lo cual es de agradecer, ¿verdad? Esta noche va a ser una noche más fresca, con temperaturas en el rango ya de los 69 grados para nuestra ciudad, de 66 para ustedes en áreas de Thornton, Aurora. Ustedes están con 63 grados de temperatura en estos momentos. Y en la imagen del radar podemos observar como en la última hora las tormentas seguían acechándonos, y es que estaban cerca de nuestra ciudad, desplazándose hacia el sur de la misma y hacia el este de nuestro estado. Pero vamos a pasar a las imágenes en vivo de nuestra UNICAM, fuera de nuestros estudios, donde podemos observar una noche con nubosidad en su mayoría y es que ha sido una jornada muy activa y vamos a continuar viendo cielos parcialmente nublados esta misma noche. Regresando aquí a las gráficas podemos ya ver cuáles han sido los acumulados que nos han dejado estas tormentas en el área metropolitana de Denver, donde podemos observar que ha habido reportes de hasta una pulgada de granizo. Aurora también se ha quedado con reportes de granizo de una pulgada de tamaño. Ustedes en Englewood tenían más de una pulgada con 1.75, Lakewood también se ha quedado con reportes de granizo. Y Cherry Creek desde luego se quedó con reportes de granizo de dos pulgadas, pero llegó a acumularse una capa de hasta tres pulgadas en el área de Cherry Creek, precisamente muy cerquita de donde están nuestros estudios. Satélite radar para las últimas 12 horas, pues la actividad ha estado enfocada hacia el oeste de nuestro estado y después en horas de la tarde a eso de las 5 se han reportado esas tormentas severas en nuestra área, precisamente aquí en la ciudad, donde hemos visto además nubes en embudo, por eso se han emitido esos avisos de tornado que fueron descalificados ya a las 5 y media de la tarde. Las alertas por inundaciones para nuestra área estaban emitidas y ya se descalificaron a las 7 y cuarto de esta tarde, pero seguimos vacuaviso de inundaciones para áreas del norte de nuestro estado, así como que las que continúan para áreas de pueblo. Para las próximas horas esperamos más tormentas, esta imagen del radar todavía no las muestra porque es temprana, pero vamos a seguir viendo cómo la esquina del noreste de nuestro estado mañana va a estar nuevamente bajo la probabilidad de tiempo severo. Por el momento 60 grados será la temperatura mínima esta noche, seguimos con la inestabilidad y mañana también pudieran regresar las tormentas aisladas en horas de la tarde, calculamos que a eso de las 3 o 4 de la tarde pudieran llegar a afectarnos y pudieran nuevamente dejar algo de condiciones severas en el caso de granizo. 86 grados será la temperatura máxima que alcancemos en la jornada de mañana. Más adelante le tengo todos los detalles que nos trae el pronóstico extendido. Ahora regreso con Isela a los estudios.